De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un hombre no depara sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Después vienen los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Empezan el corazón de pronto a cultivar un sueño Y por tanto como un manantial Las mieles de sus corazones El alma ya quiere volar Y vuelan tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos unido de amor El fuyo que se le amó Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegan el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelo Para que no se falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar esa felicidad Con adelanto Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Cato mía Que le pido Como le pido a Dios Si le digo la felicidad Que estés conmigo ¡Gracias!